Yo te cuento mis cosas y todos mis fracasos de amores Yo soño y te quiero, yo siempre nací Ya no puedo aparentarte de mis pensamientos Porque tú no me quieres, y tú no me quieres Yo no voy a morir Ay, Señor, para que tú me quieras Adiós, lepino, te ponga en mi camino Ay, Dios mío, ante mi hermosa Te puedo apreciar Y tú no me quieres, y tú no me quieres Y tú no me quieres, y tú no me quieres Y tú no me quieres, y tú no me quieres Adiós, lepino, te ponga en mi camino Ay, Dios mío, ante mi hermosa Y tú no me quieres Y tú no me quieres Tan feliz como Dios Gracias, y que Dios los bendiga a todos Gracias por invitarnos Alejo, alejo, infundación Gracias